Incendios en Córdoba, dramática situación se vive por estas horas con incendios que comenzaron el fin de semana. Miren las imágenes, en este momento el foco más grande afecta el valle de Traslasierra, está muy activo y el incendio forestal se lo considera descontrolado. Este que estamos viendo en pantalla es en travesía, fue el primero que se detectó hace unas 48 horas, pero ayer domingo comenzaron en el sector de Traslasierra, cerca de Champaquí, al sur, cerca de Los Linderos, totalmente inaccesible el área, sumada a condiciones meteorológicas que en los próximos días van a desmejorar. ¿Por qué? Porque llega el viento norte, el calor y la poca humedad, eso es lo que se espera para las próximas 48 horas. El incendio comenzó exactamente a las 8 de la mañana del domingo, factores humanos completamente, así y sin dudas lo decía... Nopfeli, quien es jefe de emergencias de la provincia de Córdoba y hablaba hace un ratito con otro medio. Durante la entrevista se dijo que bajar hacia el valle de Calamuchita, desde donde está el fuego, es en este momento prácticamente imposible lo que lo hace descontrolado. Ya está trabajando el Plan Nacional de Manejo del Fuego y se esperan unos 60 bomberos para las próximas horas de la zona, más otros 60 desde Calamuchita. Hay 60 hectáreas de terreno que se encontraban afectadas por las llamas en la última hora y unos 45 bomberos ya están en el lugar, además de 5 aviones y 2 helicópteros. Es el peor foco de incendio de los últimos meses en Córdoba y también Santa Fe y Entre Ríos hoy alertaron porque comenzaron los incendios en las islas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué?